qué pasa gente muy buenas vamos aquí a romper un poco la cuarta pared que estamos en el otro lado de la cámara para hacer una pequeña review de después porque la pudimos ver ya el otro día flipamos mucho de cultos por supuesto de por uno ya la hemos visto así que esta vez tenemos la segunda en segunda parte de will wilson que vuelve en una secuela bueno por supuesto es una secuela por ganar basta siempre lo han dicho esto es porque la cosa funciona y es que deathpool nos mola a todos o sea es una película para mayores 18 que lo deja muy claro desde primer minuto y al igual que la anterior obviamente es más de lo mismo porque es que lo mismo nos gusta las bromas de deathpool mola ryan rey nos está muy suelto en su papel parece el papel de su vida de hecho yo creo que pocos actores están tan contentos en un papel como ryan rey nos la cosa se vuelve un poquito más seria porque una secuela sin un poquito de drama no es una secuela ya en los primeros minutos vemos que aquí la cosa está chunga la cosa está muy chunga de hecho el propio después lo compara esto con logan ya sabemos que la otra gran película de para mayores 18 años que también ha hecho fox y que lo ha petado no voy a hacer spoiler no os preocupéis vale no os pongáis nerviosos no estáis ahí dios mío voy a quitar el vídeo que puede pasar aquí no tranquilos sólo os digo que mola la película está muy divertida que tiene mucho mucho humor por supuesto es deadpool rompe la puerta aparece constantemente hace chistes no sólo hace chistes del propio universo marvel sino es que hace chistes se mete con dc varias veces y no ha sugerido habla de batman habla de superman os digo que ya se pone a hacer la coña de que el universo dc es muy serio y muy oscuro que si las cosas se ponen serías es porque estaremos viendo otra película de la competencia yo os digo que es a ver eso es una película que quizá no va tan a saco como la primera porque se toma su tiempo para contar su historia tiene diferenciado pero muy diferenciados los actos de la película donde hay un poquito más drama hay un poco de vamos a vamos a meter a la mierda del personaje para luego remontarlo su aquel tiene su trayectoria y que está muy bien tiene como habéis visto también tiene un momento de equipo de x force que también mola mucho que es un montón de cameos de hecho hay cambios en la película que yo creo que ni siquiera los actores saben que salen haciendo un cambio en la película me da la sensación que incluso los han puesto digitalmente ahí sin suponga de su permiso pero no con su conocimiento cable cable la verdad es un personaje también creado por rob leff en vietfel vale igual que deadpool igual que domino que está muy divertido con josh brolin también que lo peta está en todos los lados de rolling pues también aquí josh brolin sin cosas raras en la barbilla le podemos ver también que para mi gusto sale poquito podría salir algo más pero está bien pillado también como nos introdujo en antes de la película podemos ver un pequeño vídeo sería de tour hablando diciendo que ya somos lo que quisiésemos siempre y cuando siempre y cuando no jodísseme la película los demás también explicaba que no os dediquéis a mirar de que va cable porque es que es un chocho no voy a engañar o sea de los personajes más confusos de todo marcelo porque es que no o sea no sólo es un tipo que le dio un ojo tiene un brazo biónico sino que es que hay viajes en el tiempo mira sólo os digo que cable y no os preocupéis porque no lo cuenta en la película porque no hace falta pero es que cable es el hijo de jim grey con cíclope de un futuro alternativo de un futuro de todo se va al carajo entonces es un tipo muy duro muy duro ha vivido la pasamos mal lo pasamos mal y vamos o sea y vuelve para hablar contento para sus movidas tiene su aquel no y aquí está bien aunque se ha centrado mucho en una historia con cable con su rollo bueno también deciros que por supuesto como todas las películas de marvel tiene escena post créditos no os vayáis nada más que empiezan a salir las letras en este caso tienen una de las mejores escenas por crédito que he visto no sé ever nunca o sea es genial tiene unos momentos brutales durante los créditos eso sí es el principio de los créditos vale no no esperéis una escena al final del todo no esperéis otra vez hacer pulsando la ducha diciendo que aquí se acabó la historia esta vez no esta vez si os vayáis a quedar al final lo único que tendréis es una espera un poco larga para hacer pis pero también tendréis podéis escuchar unas canciones muy cachondas de la película ya que de hecho el final hace referencia a un rediseño que han hecho de un personaje de marvel que apareció en estas películas aparecen está con un look mucho mucho más pro no digo nada vale vamos a dejarlo ahí yo creo que yo recomiendo mucho ir a verla porque es muy divertida por supuesto no vaya con vuestro con niños por no sea hija zurros la película no es para niños que yo fui a la primera y vi un montón de padres y sé con sus niños de la sala normal no me seáis vale así que ya sabéis una película muy gamberra muy loca con mucha sangre con mucha acción y con mucha mala baba y la gente pues está mi crítica sin spoilers vamos a esperarnos un poquito y ya haré una con algún spoiler más ya está pues si os ha gustado suscribíos dadle al like recordaros que ahora mismo tenemos una promoción con papling estará por la descripción con un código 15% de descuento y camiseta para vosotros así que nada gente dadle al like comentad y nos vemos en la próxima venga chao